Hola que tal, bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a una nueva sección con Roldán, con invitados, vale, el primero va a ser Roldán Vamos a hablar de la temporada 2021, la temporada ya del año pasado, esto me va a costar, siempre al principio de año esto cuesta decir el año pasado Voy a decir esta temporada, pero creo que se entiende que cuando decimos esta temporada es sobre la que ha acabado, no sobre la que está por empezar Pero vamos a hablar de si es esta la mejor temporada que hemos vivido y para eso tenemos a Roldán, expiloto de GP2, comentarista de Dazón, un millón de cosas Roldán, ya se ha pasado por aquí alguna vez ¿Qué tal estás amigo? Todo bien, Fons, todo en orden, la verdad que sí, me pasa como a ti, cuando digo esta temporada, esta temporada es la que acaba de pasar Es que hay un dilema La otra es la próxima, claro Hasta hace cuatro días usaba lo de, bueno, la del año que viene, ahora tampoco, ahora es más complicado Esta temporada se nos viene esta F1 de 2022 con tantos cambios y tantas historias de las que ya hablaremos por supuesto en otra ocasión Pero hoy es día de tirar un poquito de recuerdos, tampoco hace tanto, hace un mes, de lo que pasó en 2021 de esta temporada Y básicamente vamos a ir haciendo las mismas preguntas a varios invitados Y la primera de todas, Roldán, en una temporada con tantas cosas locas como las que hemos vivido en este 2021 ya Quiero preguntarte primero por tu sorpresa de la temporada Ese piloto o ese equipo, también me vale, depende de como tú quieras verlo ¿Qué te ha sorprendido? ¿Que tú esperabas menos de ellos o esperabas mucho pero aún así han dado más? ¿Cuál ha sido tu sorpresa, Roldán? Vale, pues mira, es todo un poco en frío, o sea, la verdad que no lo había pensado Pero yo voy a decir Carlos Sainz como sorpresa Porque para mí siempre ha sido un gran piloto, un pedazo de crack Y siempre lo he defendido Y mucha gente pues le ha costado darse cuenta Quizás porque claro, venimos de lo que venimos Y entonces pues Carlos es un buen piloto y ya está Pero yo sabía que era un crack Pero aún así me ha sorprendido, ¿por qué? Porque hasta ahora, primer año en Toro Rosso Pues tampoco sabíamos muy bien quién era Max Verstappen Nos lo imaginábamos, pero tampoco lo sabíamos muy bien Cuando llega a McLaren Y hace el trabajo que hace Pues yo, sinceramente, Lando Norris creo que es un gran piloto Pero digamos que para mí Lando, después de haberle visto en muchas categorías Pues se queda en un gran piloto Para mí no es, está un puntito por debajo de otros Entre el cual yo meto a Charles Leclerc Entonces cuando llega Carlos a Ferrari Primer año en una escudería muy particular Una escudería, la escudería que ha jubilado Entre comillas a Sebastian Vettel La escudería por donde han pasado muchos Muy pocos han triunfado Y muchos se han medio quemado Entonces cuando llega allí con un Charles Leclerc de compañero Y ha experimentado el mismo Charles Leclerc que a Vettel Consiguió que en el equipo a Vettel le dijeran Vete cuanto antes Yo digo, Carlos lo va a hacer bien Porque es un currante, es un gran piloto Pero yo esperaba que no acabara como ha acabado La verdad, con más puntos que Charles Con nunca levantar la voz Nunca decir una palabra más alta que otra Aguantar carros y carretas Aguantar en el pitlane las equivocaciones O puntos de mejora del equipo Cuando le piden que se deje adelantar por Charles En alguna carrera Nunca ha dicho nada Siempre ha estado a la altura Obviamente le quedan cosas por mejorar Como a todo el mundo Seguro que en su cabeza tiene bastantes puntos Donde quiere centrarse este próximo año Pero para mí ha sido Aún con la expectativa que tenía de él Que era muy alta Aún así a mí me ha sorprendido Sí, o sea, estoy súper de acuerdo Con esa apreciación Yo le metí en mis sorpresas de la temporada Y además por otro factor Que también creo que es importante Que es el único debutante con un equipo Que ha rendido a la altura lo que se esperaba Porque el resto han sufrido bastante Checo ha sufrido con Red Bull Ricciardo ha sufrido con McLaren Todos han sufrido con sus nuevos equipos Y sin embargo Carlos en Ferrari Con el compañero uno de los más difíciles Y en Ferrari con lo que es Ferrari Con lo que significa Ha estado, oye, como si fuera otro año más en McLaren Prácticamente contra Todo un Charles Leclerc Sí, sí, estoy Estoy de acuerdo contigo Esto no tiene por qué ser habitual En la sección O sea, puede ser que lleve un invitado No lo hemos hablado antes Claro, no, no, no Podría parecer que sí Pero Luego puede llegar alguien Por supuesto que no esté de acuerdo yo con él Y le cuelguen directo en la llamada Y ves un vídeo partido por la mitad ¿Vale? Esto puede pasar Me llamas y le mando yo un Claro Eso Si viene un invitado Y no está de acuerdo conmigo Llama a Roldal otra vez Meto su clip ¿Vale? Le pongo una opinión Vale, Roldal Esta es tu represa entonces Carlos Saiz Ahora un poquito más El momento agresivo Nada de falta ser agresivo Pero esa decepción Ese piloto del que esperabas un poco más O equipo Quiero insistir en las dos cosas Porque Pueden ser cualquiera de las dos Al final de la temporada Tiene muchos factores Tu decepción del año Roldal Vale, pues para mí es Haas Es Haas con Quizás un poco más centrado En Mick Schumacher Porque Joan Son dos pilotos Que también les he visto Y les he comentado carreras En categorías anteriores A su llegada a la Fórmula 1 Yo siempre he dicho Que Nikita Mazepin Es un tío muy rápido Es un tío rápido Es un tío que tiene Muchos miles de kilómetros En coches de carrera Gordo Y al final Pues el talento Va de la mano De la experiencia Casi siempre Ya lo decía Picasso Que el talento Me llegue trabajando Pues eso Trae el que más trabaja Y al final Suele ser el que más triunfa O por lo menos A ese nivel Ayuda mucho Pero Mick Schumacher Es otro Que cae bien A diferencia de Nikita Por circunstancias Por todo Pero también tiene Muchos kilómetros Mick Schumacher En un Fórmula 1 En Ferrari Digamos que no le ha faltado De nada Y yo de Nikita Me lo esperaba Un poquito mejor Me esperaba un poquito mejor De aquí De cabeza Y de manos Pero de Mick Mucho más La verdad De Mick Mucho más Yo creo que un piloto Que quiere Que quiere triunfar En Fórmula 1 Que no tiene por qué Ser ganar campeonatos Pero triunfar Estar ahí Y ser uno de los De los pilotos de futuro Yo creo que tenía que haber Barrido un poquito más A un Nikita Que como digo Es un piloto muy rápido Pero yo No veo a Nikita futuro En Fórmula 1 Esperaba que Mick Schumacher Estuviera un poco más A la altura Y creo que Conociendo un poquito Visto lo visto De Mick Schumacher Los primeros años En cualquier categoría Le cuestan Es un piloto Que es más De trabajo Y de progresión Que de boom De llegar Y triunfar Pero aún así Para mí Ha sido la decepción Un poquito más Que Nikita Y Hass en particular Yo creo que La Fórmula 1 Habiendo los pocos coches Que hay Que son solamente 20 coches No nos deberíamos Permitir el lujo De tener Lo que hemos tenido En Hass El año pasado Porque la Fórmula 1 Vale muchísimo dinero Genera muchísimo dinero Y que un equipo Necesite Lo que hoy tiene Hass Para sobrevivir Y que esté con el agua Al cuello Aquí Es que no tiene mucho sentido Porque si tuviéramos 24 coches Pues entonces te lo compro Pero teniendo 20 Para mí la decepción Es un poco Es primero Mick Luego Hass Y luego un poco La Fórmula 1 Por permitir Eso que ha sucedido Con Hass Si al final Con Hass Se veía un poquito Venir quizá Que el año Empezaba complicado Con la medio venta Oculta Del equipo A Dimitri Mazepin Prácticamente Que al final Es el gran sponsor Del equipo Un poquito Lo que ya se decía Desde el principio de año Yo creo que es el equipo Que fue más sincero De todos Y al principio de año Ya dijo Gunter Steiner Recuerdo Pensamos en 2022 Este año Se nos hace largo O sea Básicamente desde el principio Ya está Se les ha hecho Lo han ido reconociendo Entonces Quizá por ahí No me decepcionarían tanto Pero es verdad Lo que tú dices De que El farolillo rojo En Fórmula 1 Cuando salen 10 equipos Se puede ser último Pero hay muchas maneras De ser último Que es un poco Creo lo que decías Y ha recordado mucho Pues a ese Williams Del 2019 A ese Manor Del 2015 Esos coches que Estaban por rellenar Y Es cierto que también Es un poco injusto Para jóvenes pilotos Como dices tú Para Nikita Mazepin Y para Mick Sumaker Porque Siendo rookies encima Que obviamente Van a cometer fallos Si les das un hierro No ayudas Y creo que Quizá por ahí Ni hemos visto La mejor versión de Mick Sumaker Ni la de Nikita Mazepin Pero Sí Es triste Es triste que haya equipos En En Fórmula 1 Que no Que no tengan un mínimo De competitividad Que no Que no haya habido Ni opción de soñar a puntos Ni en la carrera más loca Conjas Pero yo creo que es más Fíjate Ha sido más de pilotos Que de coche en sí ¿Tú crees que más pilotos? Yo creo que sí Tío Yo creo que sí Porque En un equipo Una temporada es muy larga Pasan muchas cosas Pasan muchísimas cosas Y tú en un fin de semana De carreras Se deciden Cientos de cosas En cuanto a la puesta a punto Por más que Por más que venga Un setup Predefinido Se deciden muchas cosas En cada fin de semana Ya no te digo En la temporada ¿No? Cuando tienes Cuando tienes Un gran campeón O tienes un tío especial En el equipo Funciona diferente Yo creo que el coche Ha estado mejor Que esa pareja De pilotos Que yo creo que Se han concentrado En batir Uno al otro El otro al uno No importaba Donde estuvieran Si estuvieran en la mierda O estuvieran un poquito Más adelante Entonces Creo que ha tenido Más culpa Fíjate Los dos pilotos Porque lo ves en un equipo Mira McLaren ¿No? Con Carlos y con Lando Pum De repente para arriba ¿Por qué? Porque trabajan Pero pasan muchas cosas Tío A veces un piloto Lo que quiere inicialmente En el coche No es lo que es más rápido Es lo que es más cómodo Pero coño Hay que estar ahí Y decir No, no Es que ¿Cómo hago esto más rápido? ¿Cómo somos mejores En conjunto? Y cuando tienes ahí A dos chavales Que yo creo que El objetivo de ellos No ha sido ese Ha sido otro El objetivo este año Es un poco La diferenciación Que hago yo ahí Quedar uno por encima del otro O priorizarlo A base de todos Sí Porque ninguno cree Un poco en el equipo Al final Nikita Digamos que es un buen piloto Pero que a lo largo de su vida Pues ha tenido unas circunstancias Muy particulares Donde no se ha tenido Que batir el cobre Ni todo o nada Ahora o nunca Porque siempre tiene Un respaldo muy gigante Y Mik Y Mik Más o menos Yo creo que esa Cuando uno pasa hambre Pues tiene ciertos comportamientos De necesidad Que te hacen triunfar Y yo creo que esa suma De los dos pilotos Para mí me han decepcionado ¿Tú crees que por ejemplo Grotjan y Magnussen Al ser dos pilotos Con mucha más experiencia Este año Hubieran rascado algún punto? Sin duda Estoy seguro Que hubieran ido más rápido Hubieran puesto al equipo Donde se merecen Por más que se han equivocado Pero son dos grandes pilotos Con experiencia Y no tienen nada que ver El Magnussen Efectivamente Y el Román Grotjan De los últimos años No tienen nada que ver Con Nikita Y Mik De este año Nada Sí, yo creo que Igual Tampoco es cuestión De zarzarnos este debate Que está chulo Pero igual Grotjan y Magnussen Siendo pilotos Con menor potencial Que Mik Schumacher En este primer año Mik Schumacher Lo hubieran hecho bastante mejor Solo por esa experiencia Solo por eso De conocerse el coche Saber Sacarle el máximo Porque al final Estuvieron muchos años en Haas Y quieras que no La experiencia Cuando una temporada es dura Creo que la experiencia Es un grado Es un grado importante Y Román Cuidado Y Román Cuidado Román Vaya años Sí, ¿no? Y cuando yo coincidí En pista con él En GP2 Es uno de los tíos Con los que Cuando te encuentras en pista Dices Este tío tiene algo Este tío Este pavo Funciona Este es agresivo Sabe colocarse en el sitio Es rápido En cuanto llega Pum, está ahí He coincidido con muchos En pista Y Román es uno de los En cuanto le diga Me acuerdo que fue en Silverstone Coincidí con él En Silverstone Dije Hostia, este Este funciona ¿Sabes? Cuidado con este Sí, sí Román era Cuando tenía el día Cuando tiene el día Grochan Ojo, eh Hay veces que no lo tiene Sí, sí No te deja sitio Es peleón Te aguanta hasta el infinito O sea, es un tío particular Que yo eso a Mick No se lo he visto tampoco En Formula 2 A ver, a ver qué pasa Es verdad que lo de Mick Lo que tú decías antes De que el primer año Le costaba mucho Yo fíjate que este año Me lo esperaba peor un poco Mick Schumacher En su primer año Viendo su primer año En Formula 2 Hace un par de temporadas Que no fue malo, eh Tampoco fue catastrófico Pero si no recuerdo mal Solo consiguió una victoria Y el resto de temporada Fue bastante irregular Que quizá por ahí Ha ido mejorando Tu sorpresa Carlos Sainz Tu decepción Haas Mick Schumacher Roldán Pelea hasta el último Hasta la última carrera Hasta la última vuelta Por el campeonato del mundo De Formula 1 El que quedara delante Ganaba Muchísimos factores Son 22 carreras Ha sido muy largo Pero Te pregunto Y es el centro De este podcast ¿Es la mejor temporada Que has vivido? No No lo es No lo es Sé que la mayoría Sí No lo es Y te voy a contar más Mira Hemos vivido Momentos increíbles Este año Pasado en la Formula 1 Especialmente Con una batalla Pasado presente Contra presente futuro ¿No? Dos equipos diferentes Dos Un piloto que ha llevado Ha llevado El reglamento La competencia La pelea A un nivel más alto Del que había Que es Max Verstappen Y ha retorcido un poco Los pilares Del reglamento Del director de carrera Del espectador O sea Creo que hemos gozado Todos con eso Y hemos tenido Una pelea maravillosa Pero para mí Ha habido Dos factores Especialmente un factor Que a mí No me ha gustado Y es El protagonismo De la FIA En la Digamos En la persona De Michael Masi Para mí ha sido Un campeonato En el que Yo creo que la FIA No está para eso Y el director de carrera No está para eso No está para No está Para mí No me ha gustado mucho ¿No? Como Para el mismo acto En diferentes carreras Diferentes Penalizaciones O resultados Luego Luego Un día Actúa así Otro día Actúa Los límites De pista Depende Los toques Depende Eso en Fórmula 1 Es que yo veía Y retransmitía La carrera De Fórmula 2 Y por una acción Exactamente igual Que la que vimos En Fórmula 1 Recibía el pavo 10 segundos Y en el otro lado Nada O viceversa Entonces A mí ha habido una cosa Porque al final La diversión está bien Pero yo me veo películas De ciencia ficción Y flipo ¿Sabes? Yo cuando veo la Fórmula 1 Quiero ver espectáculo Y quiero ver deporte Quiero ver competencia ¿Sabes? Porque para mí Sería un gilipollas Pero para mí el deporte Puede ser Que lo sea Bueno Seguramente lo sea Pero para mí el deporte Me gusta el Rafa Nadal Con Federer La pelea hasta el final Y luego ser un abrazo Uno llora de alegría Y otro de pena Y de tensión Pero siempre hay Esa parte de deporte Y tal ¿No? Sí Ha habido momentos Esta temporada Donde para mí Es la pega Entonces ¿Ha sido la mejor temporada? No Para mí ha sido Es mejorable Ha sido increíble La batalla Pero ha habido cosas Que no me han gustado Y sí que es cierto Que yo Disfruté más El primer año De Fernando Cuando gana Para mí Ese sigue siendo Carlos Fernando Y fue un momento Increíble Yo estaba ahí En Fórmula En GP2 Y yo seguía sus pasos Desde el karting Que éramos compañeros Y digamos que lo viví Muy intensamente Y lo disfruté más ¿No? Y yo creo que este año Si hubiera estado Charlie Whiting Hubiera sido Un poquito diferente Creo que la FIA La FIA es mundial La Federación Internacional de Autodolismo Es mundial Pero en la Fórmula 1 Yo no sé Pero ha sido Demasiado protagonista Para mí este año Por tanto yo le meto Le meto Casi un 10 En cuanto a competición En cuanto a pelea Porque creo que ha habido Cosas que tampoco Me han gustado Tanto de uno Como de otro Y luego A nivel deportivo No siempre ha sido La Fórmula 1 El deporte Como yo lo veo En mi cabeza Te ha faltado Creértelo un poquito ¿No? Te ha faltado Tiene la sensación De que Ha sido un producto Un pelín falso Por lo que te entiendo No digo que haya estado Que este Michael Masi Maquinando Diciendo A ver como elaboro El guion de la carrera No Pero que Un poco las decisiones Esa falta de criterio Claro Esa falta de criterio Pero yo creo que ha estado Y esto no sé si tú Compartes su opinión conmigo Puede ser que haya estado Más condicionado Por ineptitud O por falta de criterio Que por Mal Por mal hacer Por mal pensar No sé cómo decirlo Totalmente Totalmente Yo no creo que haya sido Nada premeditado De verdad No creo yo que Michael Masi O sus compañeros Hayan decidido Quién tiene que ganar En el campeonato Quién tiene que ganar En esta carrera Yo creo que no Yo creo que no Y para mí A ver ¿Qué prefieres? ¿Un tonto malo O un bueno malo? O sea Un bueno tonto ¿Qué prefieres? ¿Un malo tonto? Un bueno tonto Ese es No lo Quiero decir Con todos los respetos Que por favor Pero que se me entienda Que al final Yo creo que no No ha querido Que ganara uno Favorecer a uno Perjudicar a otro Pero Pero ha sido muy Muy protagonista Y yo no quiero Una fórmula 1 Donde la FIA Pues decide Penalizaciones Negocia Penalizaciones Con uno Con otro Creo Tú crees Roldán Porque antes Comentaba lo de Charlie Whiting Y ojo Que Charlie Whiting Es una figura Súper respetada Que en paz descanse Pero tú crees Roldán Que si en la época De Charlie Whiting Lo hubieran puesto En micrófono Como al pobre Michael Masi Que es el primero Que le ha tocado ¿Tendríamos un recuerdo Peor de Charlie Whiting? Yo no Yo creo que no Mira Tú coincidiste con él O sea A ti te Joder Toda la vida Cuéntame Yo creo que Nadie es perfecto Pero hay que tener El mismo criterio Quiero decir Hay que ser previsible Entonces a mí cuando me dicen No joder Porque es que luego En la IndyCar Los doblados No se dejan pasar Y no pasa nada Y en la NASCAR Y digo ya Pero es que todos saben A lo que están jugando O sea Lo que te digo O sea Tú sabes las reglas Lo que no puede ser Es que las reglas Dependan de un tío Cómo se despierta Hoy Y la decisión que toma hoy Y mañana Dios dirá Charlie Whiting Era predecible Tú vas a la NASCAR Y es predecible A las 500 millas Tú sabes que hay bandera amarilla Y se saca el Shifty Car Y en la Indy también Hay que ser predecible Y las normas Tienen que ser Las mismas Y claras Y cuando llegamos a una Abu Dhabi Donde las normas Ya para remate Para remate Las normas Bueno como dirección de carrera Yo estoy por encima Del bien y del mal Tengo un reglamento así Pero yo decido Como yo estoy por encima Yo decido que vamos a hacer esto Y condiciono el campeonato Condiciono la carrera Sí Y luego en otra carrera Pasa parecido Tenemos Hungría Tenemos Silverstone Tenemos Interlagos Que para mí Eran 5 segundos Como mínimo O Bahrein O Bahrein Bahrein Te saltas 27 veces una salida No pasa nada Te la saltan una Y tal Y acto seguido Eso es lo que yo digo Es que hay muchas Pero al final Esto yo quiero No sé si tú opinas Como yo por supuesto Pero quiero dejar Claro Al menos mi opinión En este aspecto Que no creo que el mundial Haya sido Porque es verdad Te quedas con el último detalle Es verdad que el último detalle Perjudica a Hamilton Y a Mercedes Perfecto Pero ha habido muchos más detalles A la hora de la temporada Que han perjudicado a Verstappen O sea El criterio de la FIA Ha sido indistintamente malo Para todos Ha ido perjudicando a todos De una manera tan Por eso digo Por eso decía que no era premeditado Para mí lo de Michael Massie No era en absoluto Y lo que antes comentabas Me parece también muy curioso Y para un debate largo Y es como A veces la FIA Y tampoco quiero decir Solo Michael Massie Porque parece que lo personificamos Todo en él Y entiendo que tiene que haber Mucha más gente detrás y tal Pero bueno Es la cabeza visible Y al final es como el El que toma la decisión Me gusta mucho Como ha reflejado Lo de que se usa a veces La F2 Y las categorías de promoción Para castigar Lo que no se atreven a hacer En Fórmula 1 Porque lo que tú decías antes Maniobras en Fórmula 2 Iguales, idénticas A las de Fórmula 1 Si se llevan sanción Y en Fórmula 1 no Es como Es más fácil sancionar A Piastri Que meterle 5 segundos A Hamilton Es un poco Esa sensación de Vamos a enseñarles De jóvenes Digamos Y luego ya cuando lleguen Que hagan lo que quieran Que no me gusta nada Porque al final Claro En F2 Respecto de Charlie Whiting O otros campeonatos El tema es Hay que ser predecible Entonces nadie es perfecto Y Charlie Whiting Seguro que el hombre Se equivocó Por muchas veces Menos que yo Seguro Pero todos nos equivocamos Pero hay que ser Un poco predecible ¿Sabes lo que te digo? Predecible Yo creo que Es la pega Es la pega que yo le pongo A este campeonato Que ha sido increíble Los espectadores Ha sido un pico de espectadores A nivel mundial Gente joven Netflix pelea Verstappen Supermax Max Max Y el otro allí ¿Sabes? Ha sido un campeonato increíble Pero yo me quedo A nivel personal Disfruté más Con el primer mundial De Fernando Me hizo sentir cosas Que no me ha hecho sentir Este campeonato Y luego la pega Que yo le pongo La única pega La única pega Como mínimo grande Es esa Que ha habido Demasiado Protagonismo De tema No deportivo Y ha condicionado ¿Qué es justo vencedor Verstappen? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Si hubiera ganado Hamilton Para mí también Es justo vencedor Pero una carrera A beneficiar a uno Otra carrera A beneficiar al otro Creo que no ha habido maldad Pero sí que ha habido Un poquito de indeterminación ¿Sabes? En muchas cosas Y bueno Pues a ver qué multa ponen ¿Sacarán Shifty? ¿No sacarán Shifty? A ver qué pasa aquí ¿No? ¿Cinco segundos? ¿Diez? ¿Dry through? Bueno A ver A ver Tenía que ser un poquito más claro Y no es un tema de reglamento Porque cuando decían No es que Un reglamento Que esté negro sobre blanco Absolutamente todo Es imposible O sea Sería Bueno Sí Pero Sí Pero si luego al final Todo el reglamento está supeditado A la decisión del director de carrera Claro Para que es el jefe Y yo decido en la última carrera Quién se desdobla Cuándo Cómo Por qué Y tal Pues entonces Para qué quiere un reglamento Que mida un kilómetro de alto ¿No? Sí Creo que es una Este año la FIA Ha querido ser Más divertida que justa Y no es el trabajo de la FIA Dar diversión El trabajo de la FIA es Ser aburrida O sea Quiero decir El trabajo de la FIA es dar seguridad La seguridad no es divertida O sea Tiene que tomar decisiones por la seguridad Y si una carrera tiene que acabar bajo 6 y car Porque es más seguro Tiene que acabar No creo que fuera el caso de Abu Dhabi Tiene que tomar decisiones en función de la seguridad No en Ay es que está este piloto A esta distancia de este otro Tal Que quiero pensar que no lo han hecho así Que simplemente Eran errores o tal Pero es verdad que Joder yo entiendo perfectamente El aficionado Debe estar Pero de Hamilton En cualquiera de estas situaciones de la temporada Que diga Pues yo creo que este ha pensado más en el espectáculo Que en la Que en la seguridad Y no debe ser ese El trabajo de El trabajo de la Y que Mercedes Vende muchos coches ¿Eh? Y Red Bull vende muchas latas de Coca-Cola O sea De Red Bull Y Ferrari vende muchos coches también Entonces cuando tú dejas de desdoblarse a uno Y a Carlos A Ricciardo Le ponen de hand delante y tal Oye Que luego Que sí Que Carlos tenía neumático viejo y tal Pero digo yo Coño que estás hablando de Ferrari Que se juegan mucho dinero Se juegan muchos Mucha inversión Muchos puestos de trabajo Mucho tal Como para que un tío Decida El juez Dred O sea Esto tú la juez Dred Yo decido lo que tú tienes que hacer y tal ¿No? Entonces Es un poco la pega Que por no hacerme demasiada sangre ¿No? Pero es un poco la pega Que yo le pongo a este campeonato Y ojo eh Que creo Y aquí es lo que hemos comentado Un poco por encima también No debe haber un trabajo Más difícil en el mundo O sea Debe haber pocos Que el de director de carreras O sea Quiero decir Tiene que ser una cosa complicadísima Con todo el mundo Protestándote para cada lado Tiene que ser una cosa terrible Y creo que es un trabajo Que tampoco estará la gente Pegándose por él Pero es cierto Bueno Te paga Te paga Es como todo Va en el sueldo Al final lo aceptas o no Pero ¿Tú crees que el sueldo está No sé lo que puede cobrar Directamente Michael Masi Pero ¿Compensa El año de estrés que ha tenido ese hombre? Ha envejecido 10 años por lo menos Lo verás en esa temporada Que entra como él sigue O sea Recompensa O sea que al final recompensa Al final sí Recompensa Y es protagonismo Y al final Pues es como todo ¿No? Y el porcentaje de Netflix Que se lleve ¿No? Este año Por dar espectáculo Es un reconocimiento ¿No? Es como Yo que sé Ser el presidente del gobierno Yo no quiero ser presidente del gobierno Pero entiendo que un tío Que se dedica a política Quiere ser el presidente del gobierno Que es lo más top ¿No? Y un tío que se dedica a ser Director de carrera De la fórmula O del campeonato Castilla y León de Carti Pues quieres ser el director De carrera de fórmula 1 Aún te den los palos Que te den Porque es un poco Pues eso Es el sumum De tu carrera Profesional Sí Bueno Pues Roldán Muchas gracias Por pasarte Por aquí Ya tenemos tu sorpresa Tu decepción Y tu mejor temporada Que dices que te quedas Con el primero De Alonso O sea a nivel emocional Yo también Vale O sea que decir Pero bueno Roldán Perdón Muchas gracias Por pasarte Nos tenemos que volver a ver Hablando de más cositas Que en dos meses Empieza la temporada Y tenemos dos meses Hasta que lleguen los test Para inventarnos Que equipo creemos Que va a dominar Y tal Porque ahora Como hay tantas dudas Y todo el mundo Sale una noticia de Uy parece que Ferrari Ha dado con la tecla Pues yo he leído que al pin Yo he leído que tal Es el momento de soñar ¿No? Así que Roldán Nos veremos pronto Cuídate Venga Un abrazo tío Que vaya bien Música 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 Gracias por ver el video.